Música 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 Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Podemos sentir tu voz, podemos sentir tu brillo Esa vida en las aguas queremos cantar Podemos sentir tu voz, podemos sentir tu brillo Esa vida en las aguas queremos cantar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Es mi vencia Estás aquí, Señor ¿Saben qué? Amo su obra Amén Amén Y la verdad que El saber que Que la plenitud de Dios Lo llena todo No deja vacío ninguno Amén Y el saber que hoy estamos aquí Y que la presencia de Dios es notoria Pero que allí en Barcelona También están celebrando culto Amén Y que la presencia de Dios es notoria Amén Y mientras que veníamos aquí Me contaban que el pastor no podía venir Porque hay enfermedad Pero saber que también La presencia de Dios ahí es notoria Amén Porque Hay una promesa de Dios para ti Y para mí En la cual yo me agarro Amén Dice la palabra Yo No dice el pastor Con mucho respeto hablando No dice El coro Tampoco 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 dice La dirección Tampoco Dice Yo Estaré Con vosotros Todos Los días Hasta el fin Amén ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento de tu quebranto Él está Amén Que en el momento de tu desesperación Él está Amén Que en el momento En el que tú dices Ahora aquí donde yo estoy No pueden entrar Porque estoy esperando Que intervengan A un enfermo Y la familia no puede entrar Y parece ser Que en lo frío de esa sala Solamente está el paciente Pero yo digo que no Ahí también está Dios Amén En lo más adentro de una cárcel Cuando parece ser Que nadie puede estar Allí también está Él ¿Por qué? Porque no hay nada Que pueda impedir Que Él esté Contigo ¿Por qué? Porque es promesa de Dios Yo estaré contigo Yo estaré contigo Él está Él está Él está Él está Él está Sea cual sea Tus importancias Y Él Tiene tanto señorío Que lo que promete Lo cumple Amén Dice la palabra Que Dios Que Dios llega Abraham Pero ya Se ha convertido En un ancianico Y Sara Su esposa Con mucho respeto Hablando Ha dejado De tener Las costumbres De las mujeres Ha dejado De ser una mujer Para convertirse En una anciana Dejaron Su casa Se fueron Al desierto A la aventura Sostenidos Por una palabra Con un anhelo Con un deseo El de poder Tener flores El de poder Tener descendencia Y ahora yo Me lo imagino De esta manera Porque Él entró Estaba dentro De la tienda Y ahora Él dentro De la tienda Yo me lo imagino Así Empezaría A levantar Una oración Y decirle Señor Me has bendecido Y no solamente A mí Sino A todos aquellos Que me bendijeron Tú has bendecido Y a los que Me maldijeron Tú Señor También maldeciste He podido ver Tu providencia En mí Señor Y más enriquecido Has multiplicado Todo cuanto Tenido Entré En las tierras De Egipto Por causa Del hambre Y salí Prosperado Con tierra Con ganado Con Con mi familia He sentido La protección Fui a rescatar A mi hijo Loti Me dice La victoria Señor Más enriquecido En gran manera Y por eso Te lo agradezco Señor Me has bendecido Has multiplicado Todo cuanto Me has dado Padre Pero Señor Va a tener que ser El heredero De todo lo que tengo El criado De mi casa Señor Me he convertido En un anciano Ya Y mi mujer Es anciana También La naturaleza Dice que es Imposible De que sirvió De esta riqueza Señor Pero lo que Dios Promete Lo cumple Y aunque tenga Que romper Con la naturaleza Del hombre Porque en él Todo es posible Si aparece Dios Y le dice Abraham Abraham Te voy a cambiar El nombre Porque eres Madre de multitud Y le dices Ahora Te voy a cambiar El nombre Porque eres Madre de multitud ¿Por qué? Porque lo que promete Lo cumple Y si aunque pasó el tiempo Sara Sintió En las entrañas Que iba a tener Defendencia Hoy tengo Una respuesta Para tu pregunta A lo mejor Estás diciendo Señor ¿Hasta cuánto tiempo De esperar Que se cumpla La bendición De mi corazón? Hoy tengo Un mensaje Para Orchacagua La bendición De tu corazón Viene Está en camino Porque él Es hombre Es hombre Es hombre Y es Dios Que cumple Su promesa Es que acaso Él va a dar Su palabra en algo Va a empeñar Su palabra Y no la va a cumplir Yo digo Lo que él promete Lo cumple Y hay una promesa Que está para todos Con voz de mando Y con torpetas De Dios Con voz de arcángel Los muertos Escritos Resucitarán primero Y todos aquellos Que vayamos quedados Seremos transportados En un abrir Y cerrar de ojos Hombre Hoy tengo un mensaje Para ti Esa promesa Es tuya y mía Y va a pasar Algo sobrenatural Vamos a ser elevados Hasta los cielos Y yo digo algo Vale la pena Guardarse Vale la pena Vivir en santidad Vale la pena Vale la pena Porque Porque Lo que promete Lo cumple Y hoy digo Señor Ven pronto Ven pronto Ven pronto Ven pronto Ven pronto Que te esperaba Cuando esperan a él Cuando lo esperan Pueden gritar a él Y a su nombre Un fuerte aplauso Y que Dios le bendiga mucho Les quiero Bien Saludarles a todos En el nombre de Jesús Creo que Estamos teniendo Un culto De mucha bendición Amén De mucha gloria Miren Yo no les puedo engañar Después de todo Lo que han dicho Los hermanos ¿Qué puedo decir yo? Soy muy sencillo Hermanos Pero les prometo Que vengo Con una palabrica De parte de Dios Amén Me voy a atrever A decirlo Dios bendiga La iglesia De Orcharcagua ¿Lo he dicho bien? Lo voy a volver a repetir Dios bendiga La iglesia de Orcharcagua Tampoco Bueno Que Dios los bendiga Amén Yo Me presento Me llamo Miguel Soy un candidato De la iglesia De la Plaza España Y cuando he llegado A este lugar Y he visto Todos los hombres Que ustedes tienen aquí Hermanos He dicho Dios mío Todos tienen más categoría Que yo Pero Dios Usó A un niño Con su merienda Con cinco panes Y dos peces Para alimentar A una multitud Hoy no es lo que yo tenga Es lo que él me quiera besar No fuera dicho fuerte Amén No es lo que tenga el hombre Es lo que él quiere darte En esta tarde Aleluya De verdad que Creo que Dios está aquí Y que es un regalo Para mí poder estar aquí Hermanos Así que sin más Si a ustedes les parece bien Vamos a hacer lectura De la palabra Miren yo no voy a estar Mucho rato Pero la lectura Es un poquito larga Miren Es más importante Lo que voy a leer Que lo que después Les voy a decir Así que yo les pido Atención A estos dos minutos De lectura Y después Predicaremos En el nombre de Jesús Amén La palabra se encuentra En el libro de Segunda de Reyes Capítulo 13 Versículo 14 Si alguien tiene Biblia Que me acompañe Por favor Segunda de Reyes Capítulo 13 Versículo 14 Y leemos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y dice así Estaba Eliseo Enfermo De la enfermedad De que murió Y descendió A él Joás Rey de Israel Y llorando Delante de él Dijo Padre mío Padre mío Carro de Israel Y su gente De a caballo Y le dijo Eliseo Toma un arco Y unas aetas Tomó él entonces Un arco Y unas aetas Y luego dijo Eliseo Al Rey de Israel Pon tu mano Sobre el arco Y puso él Su mano Sobre el arco Entonces puso Eliseo Sus manos Sobre las manos Del Rey Y le dijo Abre la ventana Que va al oriente Y cuando él La abrió Dijo Eliseo Tira Y tirando a él Dijo Eliseo Saeta De salvación De Jehová Y saeta De salvación Contra Siria Porque herirás A los sirios En Afec Hasta consumirlos Y le volvió A decir Toma las aetas Y luego que el Rey De Israel Las hubo tomado Le dijo Golpea la tierra Y él la golpeó Tres veces Y se detuvo Entonces el varón De Dios Enojado Contra él Le dijo Al dar cinco O seis golpes Hubieras derrotado A Siria Hasta no quedar Ninguno Pero ahora Solo tres veces Derrotarás a Siria Y dice la palabra Y murió Eliseo Y los escultaron Yo le voy a pedir Por favor A mi hermano Juan Si él me pudiera presentar Queremos adorarte Gracias Por esta gloria Que hay en este culto Padre Gracias por tus siervos Por haberlos traído Muy bien Por la manera Que tú les estás Utilizando Robarte ahora Por tu siervo Que tu palabra Sea fácil En su boca Úsale Bajo la unción De tu espíritu Que fluya Tu palabra Que fluya Tu gloria Queremos ponerle En tus manos Y queremos Suplicarte Que en medio De la palabra Hoy queremos Oír tu voz Gracias En el nombre De Jesús Y el pueblo Dice Amén Yo necesito Que me animen Amén Miren Me llamaba la atención Que la primera vez Que yo leí Este escrito Que está en la palabra Me entristecí Sentí tristeza Porque vi A un hombre Anciano Enfermo De muerte Que no tenía Una compañera A su lado Ni unos hijos Que le hicieran Compañía Y dije Dios mío Un hombre Que lo ha dado Todo por ti Un hombre Que ha dedicado Su vida Y que en sus Últimos momentos Tenga que estar Sin gente De su propia Casa Que lo pueda Ayudar Y acobijar Pero Dios Me dijo Miguel No está solo Ay Dios mío Los hombres De Dios No están solos Las hermanicas De Dios No están solas Hoy digo Dios está contigo No sé Si diste mucho Y a veces Piensas Servirá de algo Todo lo que he hecho Servirá de algo Todo el trabajo Que he realizado Hoy te digo Tenemos un Dios Que paga bien No me conformo Tenemos un Dios Que paga bien Aleluya Miren hermanos Cuando yo leí Y vi El rey Que estaba Delante de él De rodillas Me interesé Por este hombre Un hombre Llamado Joás El cual Lo que yo pude Leer de él Es que cuando Tiene Un enfrentamiento Con el rey Amasías El rey De Judá Las palabras Que le dice Es de un hombre Orgulloso Soberbio Se lo mira Y cuando no se han Entendido Por mandar unos hombres A la batalla Y viene el rey Amasías Y le reclama Porque no han enviado Los hombres Se lo mira Y le dice Mira ¿Tú te crees Que porque has ganado La batalla Con cuatro muertos De hambre Cuatro domitas Puedes venir A llamarme la atención Pero te voy a decir Lo que tú eres Y lo que yo soy En el libro Habían dos maderas Hermanos Dos árboles Que daban maderas Muchos árboles Que daban maderas Pero uno de los mejores Era el cedro El árbol Por excelencia La mejor madera Y uno de los peores Era la madera De cargo Y se lo mira Este hombre O le manda El mensaje Diciendo Yo soy La madera De cedo Del Líbano Y tú eres Madera de cargo No te puedes Comparar a mí A diferencia Hermanos De su padre Joás Joás Es un hombre De batalla Es un hombre Acostumbrado A salir A pelear No es un hombre De palacio Como su padre Sino que es un hombre Que le gusta salir Coger la espada Le gusta coger el arco Le gusta salir A la batalla Es un hombre Es un hombre activo Valeroso Orgulloso Pero aquí lo vemos De rodillas Arrodillado delante De un anciano moribundo Y me decía Dios Es que al grande Yo lo humillo Ay padre No me conformo Es que Dios al grande A veces tiene que humillarlo Pero me decía Escucha bien Miguel Solamente soy yo El que humillo Fíjense bien Lo que dice la palabra Cuando está este rey De rodillas Humillado delante Beliseo Llorando Un rey grande Con toda su grandeza Se pone delante Bel Y llorando le dice Padre mío Padre mío Carro de Israel Y gente de a caballo Y Eliseo no le pregunta Que te pasa Ni que quieres Eliseo cuando lo ve humillado Dice coge el arco Que tengo solución Hoy necesitamos Gente de solución No gente que pregunte Cuando ya estén humillados Para humillarlos más Y que te pasa Y que has hecho Y porque has venido Y porque lloras Hoy te digo Hombres de solución Al que humille Dios No lo humilles tú Si Dios ha actuado ¿Por qué vas a actuar tú? Ay padre Yo siento a Dios En esta tarde Y ahora hermanos Le dice Toma un arco Y toma unas sedetas Como les he dicho Joás es un hombre de batalla Joven Acostumbrado a salir a la guerra Hermanos Acostumbrado a pelear En el cuerpo a cuerpo Un hombre corpulento Un chicarrón del norte Fuerte Valeroso Que no hay quien la aguante Hermano Y las sedetas Seguramente que dice Eso Eso lo tengo fácil Si es cuestión De tirar lejos La flecha No hay quien la aguante Hermanos Este rey Coge el arco Coge las sedetas Y tensa el arco Con fuerza Imagínenselo conmigo El hombre Hermanos Se le salve el cuerpo Y empieza a tensar Porque Hermanos El que es cabra Tira el norte Con mucho perdón Y este hombre Sigue siendo orgulloso Y se crea con su fuerza Podrá ganar Lo que él necesita Pero Ahora hermanos Mientras va tensando el arco Parece que el arco Vaya a explotar Este hombre Tensa el arco Con mucha fuerza Pero aparece En las manos De un anciano Un anciano moribundo Un anciano Que no tiene fuerzas Y le ponen las manos Encima de las suyas Si soy yo Le digo Pero que estas haciendo Si no tienes fuerzas Si estas medio muerto Aliseo Porque pones tus manos Encima de la cel Si no hay la fuerza que tiene Si no hay quien la aguante Y saben que me dijo Eliseo Porque aunque tiene mucha fuerza No tiene dirección Hoy digo Necesitamos la dirección de Dios Jóvenes que me escucháis Vuestra fuerza es necesaria Mejor dicho Nuestra fuerza es necesaria Pero si no tenemos La dirección de estos ancianos Señores estamos perdidos Hoy yo digo Necesitamos la dirección de Dios Necesitamos la dirección de Dios ¿Quieres la dirección de Dios en tu casa? ¿Quieres la dirección de Dios en tu casa? Ay padre Y joas Una vez tira el arca Y tira la saeta Hermanos Hay un grito Del anciano que dice Saeta de salvación ¿Me dejan hacerlo imaginariamente? Hoy desde aquí lanzo una saeta No sé si tú necesitas Que la saeta de Dios te alcance Pero yo desde aquí la tengo preparada para ti He venido desde Barcelona He hecho 600 kilómetros No he podido dormir esta noche hermanos Ya apenas he comido Pero hoy te digo Saeta de salvación Ha venido un joven candidato Que es muy torpe y humilde Pero hoy te digo Desde Barcelona Dios me dijo Diles a la iglesia De Iba y Ibao Que viene saeta de salvación Y yo le lanzo Saeta de salvación Para su casa Para su casa Para su casa Para su casa Aplauve, aplauve, aplauve Si es para él Más fuerte Más fuerte Pero ahora sigue Estamos bien Si usted deja que me hago largo Me hacen así con los dedos Y yo prego palabra Y ahora Le dice Coge saetas Joás Necesitabas mi dirección Para tirar la saeta Porque tú lo hubieras tirado muy lejos Pero si tú no tienes la dirección Que Dios me da No fueras alcanzado Saeta de salvación Y ahora le dice Coge las saetas Golpea en tierra Con fuerza Ay padre Y vuelve el rey Hermanos A coger las saetas Y de arriba abajo Parece que cada vez que baja Hermanos El sonido corta el viento Y golpea con fuerza Hermanos A fuerte no hay quien lo gane Empieza a golpear en el suelo Y golpea una vez Parece que las saetas Se van a partir De la fuerza que tiene Y golpea otra vez Y siga golpeando Una tercera Pero ahora se lo mira Al anciano Enfadado Dice la palabra Enojado Enfadado Ay Dios mío Porque los hombres de Dios Se enfadan Cuando no se hace su voluntad Le decía Yo ni sé yo Porque te enfadas Si no te queda vida Si las han diagnosticado Tres victorias Y tienen años Porque me duele Lo que pase en mi casa Ay Dios mío Es necesario Que nos duela Lo que a ti pase Aunque no sea para ti Para tus hijos Aunque no sea para tus hijos Para tus nietos Pero lo que tú siempre soy Lo recogerán otros Yo digo Es tiempo de sembrar Es tiempo de sembrar Que no te cueste Siembra 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 Se enfada Yo le decía el señor Cuanta carga tienes Estanciado por tu casa Como le duele Que no haya golpeado Más veces Se lo mira Y le dice Si hubieras golpeado Más veces Has golpeado Con mucha fuerza Pero solo tres Y le dice Si hubieras golpeado Cuatro Cinco O seis veces Hubieras derrotado Todos los enemigos Y Dios me decía Miguel Es tiempo de ser constante Golpea Y no te canses Escucha bien lo que te digo Que es palabra de Dios Que no tenga que gritar Para que lo escuches Golpea Y no te canses Golpea Y no te canses Golpea Y no te canses Es tiempo de golpear Y ser perseverante Hermanos Los cristianos Son perseverantes No vale que golpees Una vez y te canses Golpea ¿Necesitas en tu casa a Dios? Golpea ¿Necesitas que tus hijos Se conviertan? Golpea ¿Necesitas que tu matrimonio Sabe Dios? Golpea 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 Que golpees No el pecado No el pecado No el pecado Está Dios aquí Yo estoy disfrutando ¿Me aguantan cinco minutos más? Qué alegría Señor Ahora hermanos Cuando yo leía a este hombre Le decía Señor Cuánto grandeza hay en este anciano Cuánto grandeza hay en él Y cuando vi un hombre Que en sus finales Había un final tan grande Y tan poderoso Me interesé En ver sus principios Porque para ser grande Muchas veces Empiezas siendo pequeño Para que te sirvan Primero hay que servir hermanos Y así empezó Eliseo Empezó sirviendo a Elías Hermanos Cuando yo leía Que era el chico de los recados El que le lavaba las manos Y le ponía el agua a Elías Para que se lavara El nombre de Eliseo No salía en ninguna parte El profeta El profeta era Elías Cuánto tiempo Miguel Estuvo Eliseo Detrás del profeta Detrás de Elías Sirviéndolo Y teniendo paciencia Un año No A lo mejor Estuvo tres No Cinco Como los candidatos Tampoco Hermanos Seis Tampoco Siete Tampoco Entre ocho y diez años Siendo la sombra De Alías ¿Dónde hay que ir? Allí voy yo Pero si nadie te conoce Eliseo Si nadie cuenta contigo Pero aunque nadie Cuente conmigo Yo tengo que servir Porque Él me llamó Hoy en día Hermanos Puedo bajar Pastor Puedo bajar Hermanos Hoy en día Hermanos Necesitamos Que nuestro nombre Salga en primera plana Para que yo me mueva Para que yo esté en el lugar Para que yo pierda Me lo mío Si no me reconocen No lo hago No sirvo Pero Eliseo Hermanos No se le conocía Estaba escondido Detrás de Eliseo De Alías Pero hay padre Sirvía Servía Servía Y ahora Después de diez años De servir Hermanos Dios me dijo Le estoy enseñando A ser humilde Porque mi trato Es necesario Porque sin mi trato La gente no crece bien Y le dije Señor Pero no lo entiendo No lo entiendo No entiendo Que cuando llega el momento Cuando llega el tiempo Ahora se lo mira Yo quiero ser tu sombra Aunque nadie me conozca Pero siempre llega el momento Siempre llega el tiempo En que Dios te va a honrar Y ahora hermanos Le dice Elías Pídeme algo Pide Ha llegado Y se lo mira Y se lo mira Eliseo Hermanos Y le dice Quiero Escuchen bien Una doble porción Del espíritu que tú tienes Hermanos Les digo la verdad Como soy un ignorante Me tiré Me tiró todo el argumento Por el suelo Le dije Pero Eliseo Ojo mío Si hasta ahora Eras la sombra Si hasta ahora Estabas escondido No había quien te aguantara El más humilde Y ahora te has vuelto loco La doble porción Del espíritu Me elías Y elías Es el profeta De los tiempos Si no hay quien La aguante Hermanos ¿Cómo quieres La doble porción? Y saben que me contestó Pido lo que me corresponde Pido lo que me toca Miguel Lee en el libro De Deuteronomio Dice la ley Para el primero De los hijos Tiene derecho A pedir La doble porción Y Dios me dijo ¿Quieres saber Lo que te pertenece? Lee ¿Quieres saber Lo que te toca? Lee ¿Quieres saber Lo que tiene Dios Para ti? Lee Elías no era Un carota Ni un tonto Elías sabía Que la ley de Dios Decía Para ti Toma la doble porción Hoy te digo Yo desde aquí Eres un príncipe De Dios Eres una princesa Eres rey Y sacerdote Te tocan las calles de oro Te tocan las formas de perla No te toca vivir Una vida amarga O que no Eres ojo Eres vida Eres alegría Tu padre Es el rey Yo quiero pedir Lo que me pertenece Hermanos Lo que es mío Que no me lo quite nadie La bendición Que Dios tiene Para mi casa Que nadie me la robe Hermanos La bendición Que Dios tiene Para mi ministerio Que no me lo quite nadie Lo mío es mío Y lo tuyo es tuyo Hoy desde aquí te digo Abraza lo que Dios Tiene para ti Abraza lo que Dios Dios te ha dado Porque es tuyo Está Dios aquí de una forma poderosa Hermanos Me dejan Terminar esto con un pequeño testimonio Lo siento en el corazón Yo no sé Si a alguno de ustedes Le habrá pasado Algo similar Pero para mi Fue un tiempo difícil Yo necesito que ahora El piano suene Con un poquito más de fuerza No sé si podemos Bajar un poquito Las luces Si se puede Cierta vez Hace unos años Yo hacía muy poquito Que me había levantado De candidato Eran las tres de la mañana Con mucho respeto Mi compañera y yo Estábamos acostados Durmiendo Pero sonó el teléfono Mi compañera Daba las horas que eran Se levantó espantada Y cogió el teléfono Y dijo ¿Quién es? Para más Una de mis hijas Que en aquellos tiempos Tenía cinco o seis años No estaba con nosotros en casa Se había quedado con sus abuelos Y con mis cuñaos En Madrid Yo estaba en Barcelona Era en agosto Y estaban haciendo allí Los días de vacaciones Cuando suena el teléfono Se puso mi cuñada Llorando Y diciendo Que se ponga el Miguel Las tres de la mañana Y el teléfono Y el teléfono suena Y detrás del teléfono Hay una mujer llorando Desesperada Diciendo que se ponga el Miguel Mi compañera Mi compañera la repetía una y otra vez ¿Qué ha pasado? Está bien la niña Estáis bien Pero solamente había unas palabras En la boca de mi cuñada Que se ponga el Miguel Que se ponga el Miguel Que se ponga el Miguel De tal manera que yo cogí el teléfono Y le dije Tranquila ¿Qué te pasa? Y llorando hermanos Apenas sin poder hablar Me dijo Estamos arriba La casa tenía dos plantas Estamos arriba Encerrados todos Hay una mala presencia Que nos está atormentando Estamos encerrados arriba Y en la planta de abajo No hay nadie Pero escuchamos ruidos Las mesas se mueven No puedo hablar No puedo respirar El temor hermanos Hace dos cosas O te paraliza O sales corriendo Estaban paralizados todos A mi hermanos Estaba a 600 kilómetros Y tenía Un cacho de mi carne Allí con ellos Y le dije ¿Qué hace? ¿Qué hace mi hija? Me dijo Está aquí Le dije Pásamela Así como hablo yo con ella Le dije ¿Cómo estás? Rebeca a su padre ¿Estás bien? Me dijo Papa Tenemos miedo Papa Ven Porque no sabemos Qué hacer Están todos asustados ¿Qué hacemos? Papa Tú no puedes venir Y yo le dije Rebeca a su padre Mira Yo estoy muy lejos Pero mira Tú puedes hacer algo Que ellos no pueden hacer ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando tú y yo Nos ponemos de rodillas A los pies de la cama? Sí, papa Me acuerdo Tenía cinco o seis añicos Hermanos Me acuerdo, papa Pues aunque ellos no puedan Tú ponte de rodillas El papa Y dile a Dios Que te guarde Y que guarde esta casa Porque aunque a Dios No pueden hacerlo A ti Dios te escuche El papa Se puso mi cuñada Y le dije Mira Hacer algo Hermanos Yo hacía nada Que estaba Levantado de candidato Le dije Pon el móvil En manos libres Y ahora Cerrar todos los ojos Abrir la ventana Que va a la calle Y empecé A reprender Al espíritu Que estaba Molestando mi casa Hermanos Con tal autoridad Con tal palabras Que jamás Hubieran podido salir de mí Pero Dios Cuando te ve Que le necesitas Acude Hermanos Yo estaba muy lejos Y no podía ir Porque era mucha La distancia Que tenía que cubrir Pero el Dios Te cubre Todas las distancias El Dios Te cubre Todos los lugares El Dios Te cubre Todas las casas Apareció Yo hermanos Cogí las llaves del coche Le dije a ella Nos vamos a Madrid Me dijo Miguel espérate Porque estás muy nervioso Y conducir de noche Con lo nervioso que estás Por las carreteras Tal como vas Espérate Nos pusimos de rodillas Hermanos Me acuerdo como ahora Yo en un rincón Y ella en otro Y le dijimos Señor Tú lo sabes todo Pon tu mano Dios mío No pudimos esperar mucho A las dos horas Volví a llamar Y le dije Está todo preparado Subimos para allí Y me dijo Mi cuñado Para Tranquilo Espera que se pone ella Me dijo Yo no sé Lo que ha pasado Pero cuando Hemos levantado El móvil Y tú has empezado Hablar Ha venido Una paz A este lugar El temor Se ha ido El temor Se ha ido Y ha venido Un gozo Que hemos empezado A reír Hemos empezado A hablar Y decíamos Que ha pasado Ellos no lo entendían Pero yo sí Ha venido El milito santo Y ha echado Fue A todo demonio El dios El dios de las distancias Apareció El dios tres veces santo Apareció El dios inmutable El dios soberano El rey de reyes Apareció Y le dije Y mi hija Que hacía Mi rebeca Y me dijo ¿Sabes qué decía Tu hija? Se puso de rodillas Y decía Dios mío Tú conoces A mi padre Cuando me dijeron Esto hermanos Yo me rompí A llorar Porque saben Que pasa Cuando yo me pongo En la casa Con mis dos hijas Que tengo Caray Yo soy un poco más grande Pero son pequeñitas Tienen diez años Ocho años Cuando me pongo En la casa Con ellas de rodillas Lo hago Sin darle tanta importancia Hablamos de la palabra Nos ponemos de rodillas Porque no puedo Predicar desde un púlpito Si no primero Pastoreo mi casa Hermanos ¿No entienden Lo que les quiero decir? No puedo venir aquí Y decirles Usted me soren Si en mi casa No hablan mis hijas Y Dios me dijo A los pequeños detalles Que tú no le das importancia Yo estoy en medio Hoy desde aquí te animo Ora en tu casa Ora con tus hijos Le des la palabra En todo tiempo Porque aunque tú y yo No le demos importancia Dios está en medio Dios está en medio Hoy desde aquí hermanos Les quiero decir Gracias 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 No saben El bien Que me han hecho En esta tarde hermanos Me voy para Barcelona Allá no lo dios Diciendo que en la iglesia De Bilbao Aunque lo diga mal En la iglesia De Orchacagua Está el Dios De los procesanos Que no hay quien Nos aguante Que Dios bendiga Su casa Que Dios bendiga Su bendiga Un abrazo Y hasta hoy Aplauden Que bien Que bien Que bien Que bien A cuantos Ha bendecido El Espíritu Santo Que levanten sus manos Mira las manos Por favor hermanos Mira las manos Levantadas Cuantos dicen Que en un poder Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Hoy ha habido dos palabras Profesas